También Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, respaldó los proyectos de reforma del Poder Judicial. Dijo, creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo con esta reforma y aseguró también que la decisión del gobierno argentino de presentar esta reforma es correcta. También Pérez Esquivel se refirió a la posibilidad de impedir que el Congreso sesionara hoy para sancionar las leyes sobre la reforma judicial y dijo que eso implicaría un accionar antidemocrático. Respaldo también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a los proyectos de ley de democratización de la justicia.